Hola amigos, bienvenidos a Corea Autos. Nos encontramos en San Sebastián, 400 metros este de la Iglesia Católica. En esta semana le estamos ofreciendo AdSense del 97 en adelante. Le ofrecemos vehículos full extras, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, gran variedad de colores. Si no tiene todo el valor del vehículo, no se preocupe, en Corea Autos le ofrecemos diferentes opciones de financiamiento. Venga y visítenos, lo estamos esperando. Si desea más información, llámenos a los números que aparecen en pantalla. Somos Corea Autos de Costa Rica. También te ofrecemos tu vehículo sedán tipo americano, Toyota Yaris y Yaris Echo, del año 2000 hasta el 2007. Estos vehículos cuentan con dirección hidráulica, cuatro puertas, manuales y automáticos. Le ofrecemos esta gama de vehículos con motor 1500 BBTI, un sistema de inyección de válvulas para economía de su vehículo. Al adquirir cualquiera de nuestros vehículos acá en Corea Autos de Costa Rica, te lo ofrecemos con el Riteve, Marchamo y Traspaso. A parte de revisión mecánica, revisión eléctrica, revisión general en todo vehículo y un mes de garantía en motor y caja. Amigos, tenemos gran variedad de vehículos para pasajeros, en Grey de 15 pasajeros o en Starek de 12. Si es transportista, ocupa vehículo para trabajo, véngase con Corea Autos que tenemos la solución para usted. ¿Quiere iniciar su propio negocio como transportista y no tiene todo el dinero? Por supuesto, visítenos, con mucho gusto le vamos a asesorar sobre créditos, sobre tasas de interés, sobre plazos. Buscaremos la mejor opción para que usted pueda iniciar su transporte, sus primeras microduses de trabajo, con todo el respaldo a la garantía de una empresa muy seria que se dedica solo a la importación y venta de vehículos. Estamos para servirle de la Iglesia Católica San Sebastián, 400 metros al este, a mano izquierda. Nuestro número de teléfono es el 2227 0568. Estamos a sus órdenes, no duden en contactarnos para cualquier sugerencia, pregunta o para cualquier negocio. En Corea Autos de Costa Rica le ofrecemos más de 300 vehículos en exhibición. Venga y disfrute de nuestro respaldo, nuestras promociones, nuestros precios y nuestra facilidad de financiamiento. En Corea Autos de Costa Rica será usted parte de nuestra familia.